Y eso es como lo que dice, como dice San Pablo, cuando somos débiles, somos fuertes. Es el misterio de nuestra vida, ¿no? Es porque Dios nos permite tener tentaciones. ¿Por qué permite tentaciones? Porque no lo hace fácil. ¿Por qué? Porque todo el objetivo de Dios es de manifestar su gloria. Todo es una creación de Dios, de todo es para manifestar su gloria. ¿Y cómo se manifiesta mejor? Por ejemplo, técnicos del NBA, el deporte favorito aquí en México, ¿no? No, no. Fácil, ¿no? Entonces, un técnico, entonces Phil Jackson, es el mejor de los técnicos, pues ganó como 11 campeonatos. Pero tenía por jugadores a Michael Jordan, Scottie Pippen, luego Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, tenía los mejores jugadores. Entonces, nos quedamos con la duda. Es difícil comparar entre los técnicos, ¿no? Ok, ganó con chivas y con chicharrito y esos, pero podía ganar con antes. Podía ganar con los estudiantes técnicos. Entonces, entonces, se ve la gloria del técnico, si puede sacar al bien de los que no son para tantos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Dios, como dice San Pablo, escoge las cosas débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes. En el Antiguo Testamento, es la historia de Israel, un pueblo pequeño, ¿verdad? Que conquista a sus enemigos. David contra Goliat, el ejército de Gedeón, ¿se dice? ¿Cómo? Gedeón. Gedeón. ¿Verdad? Entonces, es un ejército pequeño. Y Dios lo quiere aún más pequeño, ¿verdad? Cuando van a tomar del agua, los que por tanta sed se arrodillan para nomás como chupar el agua del río, entonces Dios dice, no, esos no, son débiles. Quiero un ejército más pequeño. Los que no se arrodillan como perros para tomar el agua. Entonces, pero vamos a ser menos, mejor. Porque yo quiero manifestar que es mi obra. Que no fue el poder del hombre que conquistó al enemigo tan numeroso. En la batalla de la Panto, el ejército cristiano conquistó al ejército musulmano, mucho más numeroso. Por la ayuda de Dios. Por el Santísimo Rosario. La generalísima es la Virgen Santísima. Una mujer. Conquista al ángel más poderoso, Satanás. Le aplasta su cabeza. Hace su soberbia por su humildad. Entonces, Dios quiere manifestar que es su obra. Por eso, Él quiere escoger a los débiles. Quiere escoger siempre a los humildes. Los que no tienen talentos. Moisés tenía mucho talento de hablar, ¿no? Obviamente, si ganó tanto seguimiento de los... Pues no. Dice Dios, Dios no se habla. O San Pablo, ¿no? Qué profundo, qué elocuente. En sus escritos. Era así. Tampoco. Dice que incluso tenía un impedimento de... De hablar. Como... ¿Cómo se dice? Tartamudiar. Así de... Tartamudiar. Tartamudiar, ¿no? Entonces, Él dice que no es elocuente. ¿Y cómo es el apóstol a los gentiles convirtiendo a todo el mundo? Por la gracia de Dios. Que escoge los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes. Entonces, Dios quiere manifestar su gloria. Entonces, esto explica... Es la clave para entender nuestra vida. Cuando nos sentimos débiles. Cuando hay tentaciones. Dios lo permite. No lo quita. ¿Se acuerdan de San Pablo cuando decía al Señor, no? Quítame esta tentación. Un ángel de Satanás profetándolo. ¿Y qué dice Dios? Pásate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego, San Pablo, ¿de qué se jacta? Narra todas sus labores. Logros en el posonado. Casi mártir. Dieciséis veces. Y hasta subir al tercer cielo. Escuchar cosas inefables que no se pueden comunicar a los demás. Pero luego dice... Pero nada de eso me jacta. No me gloriaré de esas cosas. Sino... De mis padecimientos. De mis padecimientos. De mis enfermedades. De mi debilidad. Que cuando soy débil, luego soy fuerte. Y luego se ve que es la boca de Dios, ¿no? Entonces, eso es nuestra espiritualidad. De ser como niños. Para entrar en el cielo. ¿Verdad? Pues antes de decir, te decía. Como niño al fondo de la escalera. Pensando cómo voy a subir. Pues puedo intentar lastimándome. Cayendo muchas veces. O puedo nomás llamar a mi papá. Y que me levanten en sus brazos. Y me suba hasta la cima. ¿Cuál es más fácil? Y más rápido. Pues es decir, eres su ascensor, ¿no? De santidad. ¿Ves una escalera? Ya había escuchado, ¿no? Que estaban inventando una máquina así. Un ascensor, ¿no? Para nomás subir. Como electrónicamente. Mágicamente. Entonces, y eso le fascinaba. Y va. Ese es mi camino, ¿no? El ascensor. Por ser pequeño, Dios me va a levantar en sus brazos. Es decir, ¿quién odia a los niños? ¿Quién puede decir no a los niños, no? Es el encanto de su pequeñez. Y nosotros queremos amar a los niños y regalarles todo. Si solo son humildes y agradecidos, ¿no? Igual, entonces nos equivocamos pensando que vamos a impresionar a Dios con nuestro trabajo. Cuando realmente es su trabajo. Y nuestra primera tarea es de permitirle actuar en nosotros y a través de nosotros. Por eso los santos empiezan su día, Señor, pues como San Felipe, cuídate, Felipe, porque si no, te va a tricionar. Y no como San Pedro, ¿no? Puede ser fiel hace la muerte. En eso se equivocó. Si hubiera empezado a decir, Señor, claro que sí te voy a tricionar. Me conoces bien. Soy un pecador. Pero no empezó así hasta después. Que es la interpretación mía de este. Cuando el Señor le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, ante los apóstoles, en vez de profesar su amor perfecto y siempre fiel, dice, Señor, tú sabes que no más me gustas. Entonces, en griego, son dos palabras distintas, ¿no? De ágape, un amor más fiel. Y eso de filos, que es un amor, pues, menos, ¿no? Entonces, el Señor pregunta si tiene Pedro el amor más grande. Y Pedro responde diciendo, Señor, tú sabes que tengo el amor de segunda clase. Y lo admite tres veces. La tercera vez, el Señor le dice, no me amas, sino me quieres. Y dice, se entristeció, Pedro. Porque le preguntó por tercera vez ante todos, ¿no? Porque de gustos, pues, esos no son para siempre, ¿no? Y cuando no era de gusto, abandonó a Jesús. Que de amor, porque ahora me cuesta la vida, ¿no? Si ya no es de gusto. Igual con el matrimonio, pues, me gustas mucho, me gustas mucho tú. Eso no es el fundamento para un matrimonio, ¿no? Porque cuando no me gustas, adiós. Entonces, San Pedro tuvo que contestar. Y se entristeció, porque le preguntó por tercera vez, ¿me quieres, Pedro? Dice, Señor, tú sabes todo. Todo mi ser, todo mi nada. Todo mi futuro. Tú sabes que solamente te quiero. Y la respuesta, tres veces le encarga las ovejas, ¿no? El supremo pastor. Pastor supremo de las ovejas de toda la iglesia. Pero para recibir este poder divino y casi absoluto sobre la iglesia, necesita el fundamento de la humildad. Que él no puede. El Señor, entonces, es seguro, ¿no? Para que no haga fracaso de la iglesia. Entiende primeramente, Pedro, que soy yo. Tú eres Pedro por participación. El Señor es la piedra principal. Y San Pedro por participación. Entonces, es algo, la santidad primeramente es algo que recibes. Hay que ser, comenzar cada día, cada acto así. Con esa confianza en la gracia, ¿no? Desconfianza en sí mismo, confianza en la gracia. Se nota en los doce pasos también, en los alcohólicos. Que fue una forma anónima, digamos, de la espiritualidad católica. Ya que fue un padre jesuita que aconsejó a ese señor, ¿no? Del gusto. Y es, el primer paso, es de admitir que no puedes superar este vicio. Y hasta que admiten eso, no logran absolutamente nada. Vuelvan a la misa, no a la misa. No, esta vez lo voy a dejar. No, tengo un plan. Entonces, no más los fines de semana. No, no más los sábados, sí. Entonces, igual a la misa lo vuelvo a la noche. Entonces, no más. No, 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 por un mes lo voy a dejar. Entonces, voy al bar, pero no más para un refresco y para hablar con mis amigos. Entonces, no voy, es bueno, tengo un plan, ¿no? Así que admiten, yo no puedo. No avanzan. No logran nada. Cuando dicen, yo no puedo, necesito ayuda. Ok. Y ahora se hace sabio. Porque participa ahora en la sabiduría de los que saben. Y que han salido de ese vicio. Y ahora les van a aconsejar. Y por fin, al tercer paso, es entregar la vida a Dios, ¿no? Entonces, cuando hacen estos pasos, el primer paso es la unidad. No puedo. Sin Dios no puedo nada. Con Dios, todo se puede. Bien. Gracias. 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 Gracias.